¡Ajúa! ¡Cumbia, cumbia! ¡De mi tierra tropical! ¡Ajá! 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 Indio, busca tu palito de cartón Negro, trae el eco de tu tambor Que ya no viene de España el regio conquistador Con su velero cargado de humillante su visión Solo quedará la gaita y el eco de tu tambor Solo quedarán la gaita y el eco de tu tambor ¡Ay, la gaita y el eco de tu tambor! ¡Ay, la gaita y el eco de tu tambor! ¡Ay, la gaita y el eco de tu tambor! ¡Ay, la gaita y el eco de tu tambor! Quedaste como desfoco de la civilización Y solo te ven los ojos muy tolerantes de Dios Por eso en triste la cumbia cuando del indio salió Por eso en triste la cumbia cuando del indio salió ¡Ay, triste cuando del indio salió! 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 ¡Que quitándome las penas de la vil esclavitud Porque tengo el alma enferma disfrazada de salud El indio vio mi cadena y yo le miré su cruz Por eso juntos hicimos la cumbia que escuchas tú ¡Ay, juntos! ¡Ay, juntos! La cumbia que escuchas tú ¡Ay, juntos! La cumbia que escuchas tú ¡Oye, qué bonito! ¡En mi caserío! ¡Ay, juntos! ¡En mi caserío! La cumbia que escuchas tú ¡No te nieces canal! ¡Me empuques, me empuques! Gracias por ver el video.